Hola, hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Bueno, hoy vamos a estar probando la colección de Colourpop que se llama Bomboyage. No sé si sería así, pero bueno. Los dibujitos están súper bonitos y las sombras están preciosísimas. Así que bueno, los labiales también. Ya saben que mayormente Colourpop saca labiales gloss y me súper encantan. Por ellos es que empecé a usar. Bueno, entonces ya me hice la ceja como de siempre y para no demorarme tanto. Entonces de la paleta voy a empezar a utilizar la sombra oscura, niñas. Y con una brochita más pequeñita, la que ustedes tengan, voy a estar haciendo como, colocando la sombra como una U invertida. Así que poquito a poquito a toquecitos traten de colocar y luego difuminen a los bordes poco a poco para que así la sombra no se mantenga tan cargada en esa zona que es el final. Entonces ahora voy a estar cogiendo de la misma paleta la sombra anaranjada y con una brocha más cuadrada pero peludita vamos a estar difuminando poquito a poquito la sombra. Ok, tengan paciencia porque ahí parece rápido pero sí se toma su trabajo uno. Así que después agárrense un cotonete, humedezcanlo de maquillaje, de desmaquillante y vamos a estar haciendo la limpieza ahí poquito poquito, la verdad solamente en el centro. Y bueno, traten de no pasarse o hacerle hueco a su maquillaje encima. Luego voy a estar pasando a utilizar un corrector más claro y voy a estar utilizando una brocha plana, niñas, tratando de hacerlo pues más bonito el corte y también difuminándolo. Ahora voy a estar utilizando esta sombra rojita y lo voy a estar colocando en ambas partes, a los lados, con una brocha pequeña, niñas. Luego de eso voy a estar utilizando una sombra amarillita mate, igual que la roja y voy a estar aplicándolo en el centro con una brocha pequeña también, a toquecitos. Traten de no pasarse a la sombra oscura. Luego voy a estar utilizando este glitter que super amé de esta paleta la verdad y voy a estar aplicándolo en el centro para que le dé como que un boom al maquillaje y se mire más perrón. La verdad es que lo amé muchísimo. Sobre el delineado, niñas, bueno, pensé que estaba grabando pero no, así que lo tuve que hacer fuera de cámaras. Entonces después voy a estar utilizando el primer de Jaycee Cosmetics, el no más puros, está súper bueno, se lo recomiendo mucho, me encanta. Luego voy a estar utilizando la base de Kratin, es una marca china, aquí en Japón la están vendiendo mucho. Luego voy a pasar a utilizar mi corrector que es de Otsuo, el número 2, que me encanta también. Entonces voy a pasar a difuminarlo con una brochita, una esponjita. Luego voy a estar utilizando el polvo de Resima que me super encanta. Es más para pieles secas, es el único polvo que me sirve. Luego voy a estar haciéndome el contorno con la paleta de DoColor, niñas, que está súper buena. Luego un poquito de rubor que también da la paleta de DoColor, que me super encanta. Ahora voy a estar utilizando esta sombra oscura, niñas, y voy a estar colocando en la parte inferior de mi ojo con una brocha pequeña. Cojan un delineador negro y delinecen la parte inferior de su ojo. Luego voy a estar utilizando esta sombra verdecita bonita y voy a estar poniendo el lagrimal. Ahora voy a estar utilizando el delineador líquido de color pop para hacerme un delineador en la parte del lagrimal. Luego voy a estar pasando a ponerme las pestañas, son las de Shibuya, las de Beauty Kimochi, niñas. Ahora voy a estar utilizando esta sombra Super Shock, que le llama, y voy a estar utilizándolo, pero como para iluminar mi rostro, niñas. Tiene una pigmentación súper buena, la verdad. A mí me encantan estas sombretas, aparte porque vienen en potecitos. Se mira súper chévere. Bueno, entonces con una brocha abanico, dedo colores, voy a estar utilizando para iluminar mi rostro. O sea, un poquito por aquí, un poquito por allá, en la nariz, que no nos puede faltar, le ponía un poco. Lo que me gustó de esta es que no es tan, 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 tan intensa. O sea, te deja un iluminado súper bello. Luego voy a estar utilizando, pues, este lápiz que es de color pop, niñas, que me súper encanta. O sea, miren los lápiz súper naturales con este tono. Luego voy a pasarme este labial gloss, que me súper encantó. Tiene unos destellos súper bonitos, niñas. Entonces, espero les haya gustado el maquillaje. No olviden compartir, regalarme un like, comentar. Nos vemos hasta la próxima.